Mujer que me has hecho Mujer que me tienes cautivado Serán esos ojos negros Que me tienen embrujado Y con ese cuerpo ardiente ¿Quién se puede controlar? Sube la temperatura Si te pones a bailar Y no dejo de mirar Tu movimiento sensual Andale compasito Vámonos pa' Santa María, Coahuila Y no mi compas rey Mujer que me has hecho Que me tienes cautivado Serán esos ojos negros Que me tienen embrujado Y con ese cuerpo ardiente ¿Quién se puede controlar? Sube la temperatura Si te pones a bailar Y no dejo de mirar Tu movimiento sensual Mujer que me has hecho Mujer que me tienes cautivado Serán esos ojos negros Que me tienen embrujado Y con ese cuerpo ardiente ¿Quién se puede controlar? Sube la temperatura Si te pones a bailar Y no dejo de mirar Tu movimiento sensual Mujer que te pones a bailar ¡Gracias!